Buenos días mis amores, hoy vamos a ir al desierto Vamos a conocer el desierto, estamos esperando una persona más que falta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. They're super sweet. No. Gracias. They're super sweet. A little bit. Let's stay here. 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 Let's stay here.